El Hostal Waterfronts, situado a un kilómetro del Aeropuerto Internacional Aurora, ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todo el edificio. El precio del alojamiento incluye un desayuno de estilo americano. Las habitaciones del Waterfronts Hostal disponen de televisión y reproductor de DVD. Las habitaciones con dos camas individuales tienen baño privado con aseo y ducha y las habitaciones compartidas cuentan con instalaciones compartidas. Entre las instalaciones del Hostal, cabe destacar una cocina compartida totalmente equipada y una zona de comedor. La zona viva, situada a dos kilómetros, acoge una amplia variedad de restaurantes. Para garantizar la comodidad de sus huéspedes, el Hostal también alberga una biblioteca y una sala de televisión con reproductor de DVD. El albergue proporciona servicios de enlace con el aeropuerto, de forma gratuita. A menos de un kilómetro del Waterfronts encontrará varios lugares de interés, como un zoológico, un mercado de artesanía y varios museos. La estación de metro más cercana está situada a 2,5 kilómetros y el centro de Guatemala, a 10 kilómetros. El lugar arqueológico de Caminaljuyo está situado a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.